¡Avemos técnicos señores! La selección mexicana ya tiene nuevo timonel. ¿Qué dijo mi mamá que siempre sí? Confirman a Jaime el Jimmy Lozano como nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol para el resto del proceso mundialista con Miras al 2026. Y es que hasta el momento los números de Jaime Lozano son muy buenos, ya que ha dirigido seis encuentros, cinco de los cuales los ha ganado, solamente ha perdido uno, con 13 goles a favor y solamente dos en contra. Durante la Copa Oro, Jimmy Lozano le devolvió a los jugadores la confianza y la alegría de jugar en la selección, algo que parecía se había perdido en el final de la era de Gerardo Martino y Diego Coca. El ex mediocampista iniciará labores de inmediato para planear la gira que se tiene programada en septiembre en los Estados Unidos. La selección mexicana sostendrá doble compromiso en la penúltima fecha FIFA del año, frente a Australia el 9 de septiembre y Uzbekistán el 12 del mismo mes. Jaime Lozano tendrá entonces la encomienda de dirigir a los co-anfitriones de un mundial tripartita de 2026, claro sin eliminatoria de por medio, recordemos que este mundial se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. Ante ello deberá poner a prueba los alcances de su equipo en la Copa América 2024, donde seguramente Jaime Lozano se estará jugando su futuro y su sueño de llegar al mundial, ya que dependerá de los buenos resultados de dicha copa para continuar en el proceso. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.